La pulmina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus... A ver, vamos a la rola. Listo. Sí, madura, sí, profe. Verdad, pones elegante periódico y madura. Buen día, chicos, buen día, chicas. Ahí está, vamos a ver. Vamos a hacer la música, la rolaza. Profe, vienen los fiscalizadores. ¡Ah, no, los fiscalizadores! No, 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 yo tengo puesto, no soy ambulante, yo tengo mi puesto. Y afuera, cuando se van los fiscalizadores, allá saco, saco las cosas después. Emite boleta a partir de 50 céntimos, boleta, boleta a partir de 50. Bien, chico, gracias, gracias. Buen día, chico, ¿qué tal? Y vamos a dejar la rolaza por acá, para poder enfocarnos en la clase. Ah, ¿cómo venden? Ay, Dios mío. Acá, mira, mira al faltoso, al faltoso, ¿qué me dice? Ah, ¿cómo venden las caseras a su papaya? Mira este faltoso, Dios mío. Ay, ay, ay. Dios mío. Francisco de Ate, ¿qué tal, Francisco? Un abrazo para ti, hijito. Quemado de entrada, nomás ya, nada de frente. ¿Profe, venden Maracuyá para hacer Maracuyá? Sí, sí, sí. De todas maneras. Listo, chicos. ¿Ese es su puesto? No, no es mi, no es el puesto, no es el puesto. Después ya les voy a dar el link para que vayan al puesto. Los de los olivos tienen descuento. Descuento en nada, hijo, ya, bueno. En fin, profesor, hoy toca dormir y saca, haz. Empezó la tóxica ya, empezó la tóxica. Vas a venir hasta los olivos por un cloro. No seas chistoso, pues. Bien, chicos, ahora sí. Vilmita, descansa, hijita. Sueña que ingresas. Vamos, ahí sí, ahí sí la haces, con fe. Vamos, no, no, bromita es hija. Buen día con todos, chicos, buen día con todos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ajá, me preocupa, Aire, Aire se fue y nunca más volvió. ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde estamos? Ah, ya. Nos, a ver, habíamos dejado la acción. A ver, ¿en qué ejercicio nos quedamos? Acá, acá está, acá está, acá está. En la tarde avanzamos hasta el ejercicio. Acá está, acá está. Estamos ingresando al año 2001. Espérate, espérate. Aumentamos el tamaño. Ahí está. Ajá. Perfecto. Ahí estamos visualizando. Perfecto. Trae su desayuno, seguro. No, no hay desayuno ahí todavía. Fue a abrir la puerta. Ah, ya. Ahí abrió la puerta. ¿De qué me perdí? Uy, hijita. ¿De qué te has perdido? De todo, hija. Infancia, adolescencia. Pues ya, ¿qué vas a hacer? En fin. Yo sé, ¿de qué te has perdido? De tu fiesta de promoción. Tu viaje promo. No. 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 Lo maté. En fin. Lo maté. Lo maté. Bien, chicos. Profesor, yo he que bajé con 15 kilos. Sigue soñando, hijita. Sigue soñando. Por suerte, promo 2019. Te salvaste. Bien, chicos. A ver. La continuación de hoy. Ahí está. Ok. Hoy llegamos, jóvenes, a lo que es la admisión 2001. Vamos a avanzar, obviamente, lo más posible. Les sugiero, les pido, por favor, tener a mano, tener abierta la página de la Real Academia de la Lengua Española, por si en su momento consideras que es necesaria, ¿no? Si consideras que es necesaria, porque tiene que serlo, obviamente, porque quizás tengas el léxico, ¿no? Quizás, este, lo hayas revisado anteriormente, ya conozcas la palabra, y en fin, se te hace más fácil. Ok. Voy a dejarte acá el link, por si alguien lo necesita. Ok. Voy a dejarlo por acá. Ok. Yo soy la misma raíz. Dios mío. Hoy sí has amanecido filosa, hijita. Dios mío. ¿Qué ha pasado? Creo que ustedes esperan al sábado para deschavarse, ¿no? Para liberarse. Dios mío. A ver. A ver. Ahí está. A ver. Pásame tu material mucho. ¿Qué? No, ya está. Por favor, me siento acosado, Dios mío. El material ya está cerrado. Este es el material del avance. Ah, por si acaso. Cumplí con mi palabra. Ahora ya, me imagino que está la mayoría de los tres salones. Cumplí con entregarles el material, la parte del vocabulario. Me comentaban que ya estaba colgado en el classroom, así que espero que lo sepan aprovechar. ¿Sí? Es más, un material debe ser netamente etimologías. ¿Qué le quedaba? Mira, mira, mira lo tóxicas que son. No, ¿saben qué? Me voy. No, no, me voy, me voy. Chao, 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 chao. Me voy. Adiós. No, no, ya renuncio. Renuncio, renuncio. En vivo, en vivo. Así sí. De resentido. Y me botan todavía. Dice, aló, Betzabe. ¿Cómo vas a ponerme eso? Pues, hijo, Dios mío, me matas. Dios mío, me matas. Grande mi coleguita. Ay, Betzabe. Ya, vamos a ver por acá. Gracias, profesor. Hoy no dormiré en su clase. Gracias, hija, gracias. Aló, Pacheco. Ay, Dios mío. Este está más que más. Ya, a ver. Betza, su tiempo ha llegado. Ya, a ver. Entonces, chicos, les decía, les comentaba. El material que les he facilitado, para que entiendan lo siguiente. Viene el léxico, vienen las palabras, y viene, no todos, pero la mayoría de términos tiene ejemplos para entender. ¿Sí? Tiene ejemplos para entender, para que tú puedas justamente revisarlos, verlos, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, tú das, bueno, pues, un ejemplo más, un adicional más. Eso tiene el léxico total, si la memoria no me falla. ¿Ok? Lizardo, ¿dónde estás? Y el otro es el vocabulario netamente etimológico. Hay una primera parte de etimologías muy completa, y la segunda también que complementa lo anterior, que tiene que ver con el uso de las raíces y las diversificaciones que pueden tener. En la segunda parte, incluso, aparece cuando un mismo, ah, una misma etimología podría tener otras significaciones. Entonces, lo que yo he tomado muchas veces en cuenta para poder desarrollar estos léxicos, o para, sobre todo, poder ordenarlos, que ese es el término, ¿sí? Para ordenarlos, es que haya la practicidad del término. O sea, que sepas usarlo, en qué momento, bajo qué circunstancia. ¿Ok? Ya. Ahora, por ejemplo, hace un rato me preguntaban, ¿cuánto es una mano de plátanos? Ahora, si tú le preguntas a un joven que nunca hay un mercado, sabes que mano solamente es lo que utiliza para coger una cosa. Pero la mano, obviamente, viene otro complemento. Pues una mano son cinco platanitos, es obvio, ¿no? Pero te aseguro, ¿te aseguro qué? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos 140, ya, porque conmigo ya contando lo demás está. 140. ¿Cuántos de ustedes han reconocido como una mano de plátano? No hace falta que tú lo sepas. Pero el punto es el siguiente. El signo lingüístico, ¿qué es lo que tenemos que entender? Porque hoy estoy visualizando que en este examen hay gran cantidad de léxico. Lo aprendí en RM. Han venido con maldad, ¿no? Han venido con ganas de destruirme. Acá me ponen eso lo aprendo en RM. Ellison me habla más bonito. Mostracero va a dictar verbal. ¿Cómo van a hablar esas cosas, jovencitos? Por favor, ya pues. Dios mío. A ver, escucha, escucha. ¿Qué ha pasado, joven? A ver, cuénteme realmente, ¿qué ha ocurrido? Cuéntame tu duda existencial. El gato me sabe. No, ese gato está para el seco. Es un secazo con ese gato poderoso. Bueno, vamos acá entonces. Como te decía, el signo lingüístico demanda muchas cosas. El signo lingüístico tiene muchas situaciones. El signo lingüístico encierra variantes. ¿En qué sentido? En que tú cuando justamente... Esperen un momento, voy a levantar un poco más esta cosa. ¿Por qué me siento tan alejado de la situación? Mira que el micrófono está bastante alejado. A ver, a ver. Ya está. Esperen un ratito. Ya, ahí creo que está mejor. Ya. Ok, ok. A lo minza. Ya. Entonces, como te decía. No, no se preocupen. Todo está bien. Cuando decía, el signo lingüístico demanda de que ustedes justamente puedan utilizar los términos de acuerdo a los términos que vayan conociendo. El signo lingüístico, por ejemplo. Si te digo abstruso, el primer término del año 2001, ¿qué es algo abstruso? ¿Qué es algo abstruso? Profesor, está promocionando sus libros. Comprensible. Incomprensible o comprensible. ¿Como que algo abstracto? Ya, a ver. Eso, eso quiero que aprendan. Que entiendan. Algunas veces te ha funcionado, no digo que siempre, pero te ha funcionado el hecho de que lo saques por lo que, por cómo te suena. Pero no es por cómo te suena. No es una constante. Cuando tenemos que manejar el léxico, tenemos que ver, primero, entender el término de acuerdo a un contexto. En este caso, no hay contexto. Por lo tanto, tenemos que ir con respecto a lo que la definición indica. Porque si solamente marcamos por conceptos, puede ser que nos equivoquemos, ¿sí? Ahora, el criterio que está diciendo por acá nuestra compañera, dice exclusión. Es que, claro, vamos leyendo y vemos cuál es y cuál no es. Pero, ¿qué ocurre si tú cuando empiezas a leer, por ejemplo, en este caso veo que el término es como inteligible, ilegible, incomprensible, claro y diáfano. Bueno, entonces, tendrías que, entenderíamos, me puedes invocar, claro, también. Pero entenderíamos que hay que saber diferenciar cada palabra. ¿Qué es inteligible? ¿Qué es inteligible? Me imagino, por eso hace un rato les compartí el link, el link de la Real Academia, para que lo puedan revisar. Dice, a ver, inteligible. Exacto, inteligible es, muy bien chicos, que puede ser entendido, de fácil comprensión. Ya. Profe, pero el link no es, no es un prefijo que indica negación. La mayoría piensa eso. La mayoría. Por eso después sale ininteligible, ¿verdad? Exacto, exacto. Por eso luego aparece la palabra ininteligible. Ahí sí es incomprensible. ¿Te das cuenta? Entonces, tienen que, hay palabras que justamente no recaen en el uso habitual de las raíces. Por eso justamente en un momento de clase, al inicio, les decía cómo tenían que usar el término. Perdón, cómo usar el vocabulario de etimologías para que puedan entender. Revisen cada etimología y se van a dar cuenta que en algunos casos funciona en más de una forma. Me imagino que están haciendo eso, los que han podido conseguir el PDF, lo han podido descargar. Y los que están revisando, obviamente, estarán, aparte de que quizás lo tengan en virtual, me imagino que quizás algunos ya hayan, ya está bien, ya lo han impreso, ya lo tendrán cerca para que lo puedan llevar a estudiar a cualquier sitio. Porque ni modo que lleves a cada rato, en tu celular no puedes hacer anotaciones. Tranquilo, pues si tienes un Samsung con su, esa cosa, no recuerdo el nombre, tiene un nombre específico, técnico, para anotar. Si tienes eso, bien por ti, ¿no? La pizera digital. Perdón, doctora Aide, disculpe, no sabía que se llamaba así, mil perdones, mil perdones. No, yo pienso que se llama así, no sé. Ah, ya, ya, entonces somos indolentes ante el hecho y vamos a darle un nombre, vamos a darle un nombre, ¿no? Muy bien, ya, su pilot, ahí está, el pilot del Samsung, listo, se acabó. Ahora, lapicito y punto, a ver, ya. Ahora, ilegible, ¿qué es ilegible? Por ejemplo, tu letra, tu letra en el cuaderno quizás, algunos tienen letra bonita, otras no. Entonces, ilegible es que no es leíble, que no se puede leer. Mi letra es legible, ok, ya, tranquila, pues. A ver, tú que le has puesto cara, tú hijita, tú que le has puesto cara, tu loja de respeto, decálogo, himno del colegio. Ya, escúchame, escúchame. A ver, la letra de Mostacero, ¿no? Eso ya llega a un nivel de, o escritura cuneiforme, o quizás también jeroglíficos. Sí, sí, ya llegamos a ese tipo de situaciones, ¿no? Es otra cosa ya, es otra cosa. En fin, en fin. Pero claro, no se puede leer. Incomprensible, es como todos estos te pones, pues. Primero, vienes, mira, vienes a atacarme, vienes a atacarme, me agredes, ya me voy a dormir, en fin. Y ahora me estás endulzando. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo es? ¿Es o no es? O sea, no puedes, ah, ya, mi modo tóxica, ah, ya, ese es tu modo tóxica. Gracias, hijita, por siempre tener tu toxicidad ahí a flor de piel. Arte rupestre, dice por acá, Dios mío. Ya, pero incomprensible es que no se comprende, que no se puede entender. Claro, una empresa dice acá, a ver, claro es que tiene obviamente claridad. Es más, que puede ser translúcido, ¿cierto? O notorio, visible, patente. Porque, claro, no solamente tiene que ver con la pigmentación o la coloración o la intensidad de algo, netamente. Sino también con la situación, netamente, con lo que es transparente en la cuestión, netamente, la veracidad o de la constatación. ¿Sí? Su modo Elsa, dicen acá, modo neutro. Ya. Es igual que diáfano. La palabra diáfano, uno de los términos más queridos del señor García Márquez. García Márquez adoraba la palabra diáfano, y no estoy mintiendo. Si leemos sus obras, muchas veces esta palabra aparece constantemente en varios capítulos y en varias secciones de su obra. Ya que diáfano significa claro, cristalino. ¿Te das cuenta? Entonces, dedo y enano son sinónimos, pero no llegarían, al contrario, serían antónimos de abstruso. ¿Qué es algo? Dime, hija. ¿Diáfano no es translúcido? También, claro. Sí, sí, está bien. Ah, ya. Pero también, por ejemplo, de aguas diáfanas son translúcidas, cristalinas, transparentes, ¿cierto? El término diáfano habla de las aguas, de los ojos diáfanos. ¿Te das cuenta? Entonces, el antónimo para abstruso sería, obviamente, claro, diáfano, inteligible. Podría ser. Desde un concepto, escúcheme, conceptos diáfanos, o sea, transparentes, que se puedan ver, se puedan observar. O sea, contextualmente, podría adquirir este concepto, pero como bien dicen por acá, me han dicho, sería el antónimo inteligible, claro. Si no aplicáramos contexto, claro. En cambio, si vemos algo abstruso, es algo que no se comprende, que no se entiende, que no se puede netamente entender. Por lo tanto, la clave es más que obvia, que sería casa, casita, ¿sí? Luego, vamos con otro. El misántropo. Se habla, a ver, recuerden que el miso, 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 profe, miso, otaku-chan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, escucha, escucha. Ustedes que han visto Naruto, a ver, tranquilos, tranquilos, ya salió ya tu forma otaku. Atrás la bendición está entrando, no la ven porque obviamente estoy con la... Ahí está, no se entran, su cabeza, no sé. Buen día, Leo. Buen día. Ahí está, muy bien. A ver, el miso, claro, miso es odio, exacto. Y misántropo viene justamente de antropo, bueno, de antropo, que significa hombre. Rechazo al hombre. Detestar al prójimo, ¿sí? Entonces la misantropía es eso, la aversión, muy bien, Kiarita, la aversión, el rechazo, el repudio, ojo, 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 al hombre. Y a la mujer será la misoginia, recuerden, la misoginia. Sin embargo, dénse cuenta que la misantropía no solamente recae para el género masculino, sino también podría recaer para el género femenino. Ya que tomando en cuenta los estamentos de la Real Academia, el término se generaliza, ¿no? En fin. No voy a decir misántrepe, ¿no? Ni modo que sea misántrepe. Soy misántropo. Ya. Sí, sí. No hay problema, ¿no? En fin. No puede ser misántropa, por ejemplo, ¿no? La misántropa, ¿no? Del caso. No puede darse. En fin. Pero, ay, profesor, usted también es un macho, profesor. No tiene nada que ver si soy opresor o no, pues. Ya dejémonos de situaciones. Es una cuestión de léxico, pues. La munda. En fin. Tantas cosas que pueden haber ya. Son temas discutibles que no es el caso, pues. No es el caso. No es el caso. En fin. En fin. En fin. Bueno. Entonces. Impopular. ¿Impopular qué es? Impopular. Que no tiene popularidad. ¿Es conocido? Exacto. Impopular puede ser que no es conocido. ¿Cierto? Pero. 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 También hay un detalle. Que impopular también significa que recibe la desaprobación de la mayoría. Si ustedes se ponen a revisar la forma como la Real Academia estipula el término, van a darse cuenta de que muchas veces el, el término. Espérense mi teclado. Que muchas veces las situaciones se dan de acuerdo a la forma del uso. ¿Sí? Uno que no es conocido y otro que no es del agrado de las personas. Por eso justamente se dice de que hay teorías populares e impopulares. Hay candidatos populares e impopulares. Dice que no es sagrado. Claro. Vas a ir a la Real Academia y va a indicar de que no es sagrado del pueblo. Claro. Si lo has visto ahí, está muy bien. Ahora. ¿Qué es desprestigiado? ¿Qué ha perdido el prestigio? ¿Qué ha perdido la preponderancia? ¿Qué ha perdido la trascendencia? ¿Cierto? ¿Qué ha perdido su honor? Quizás incluso, ¿no? O su credibilidad, desprestigiado. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Luego, el perdió el respeto. Sí, pues, perdió el respeto. Voluble. ¿Qué es voluble? Por ejemplo, algunos de acá han visto que ciertas personas las puedes considerar volubles o hay personas que quizás son bipolares. ¿Cuál es la diferencia? Aprendamos léxico. Aprender léxico es usar una palabra, derivarla en diferentes, en otras formas, situaciones. No solamente... La bipolaridad no es un problema tipo mental. Es que también la cuestión voluble tiene que ver con la conducta. Es solamente que hay diferencias. Acá, por ejemplo, nos han compartido lo que... Gracias, gracias, Alison. ¿Me parece que es? Me parece que... Ah, está como siempre, Alison. Gracias, hijita. Dice por acá, voluble, de carácter inconstante, dicho de un tallo, que... Sí, totalmente. Dicho una cosa que da vueltas alrededor de la misma. Muy así es ya. Ahora, es que la mayoría somos volubles. O sea, tú quizás ahora me estás viendo muy ameno, muy tranquilo, pero cuando dicto clase. Pero cuando estoy trabajando... Me pregunta este... Leonardo me dice, papá, ¿por qué tan serio? No, hijo, no, no. Es que estoy concentrado trabajando. Cuando yo me concentro, cambio totalmente. O sea, el entrecejo se me frunce el ceño. Así me pongo un aspecto que da miedo. Por eso no se acerca muchas veces cuando me ven. Sí. Incluso en aula, si alguno... No recuerdo si alguno de ustedes ha estado en clase, pero cuando me he concentrado, y me han visto que he estado concentrado, en un principio, cuando recién uno nos conocía mucho, quizás... Oye, profe, está molesto, creo. Es lo típico. Es lo típico. Y a veces me preguntaba al acorde, no, profe, ¿está molesto? No le digo, sino que cuando uno me concentro, me pongo en modo... Sí, en modo ogro. Más que Shrek, más que Shrek, olvídate. En fin. Pero es justamente por la... Porque soy voluble ante la emoción de hacer una cosa y otra. Dicen que soy muy serio o molesto, pero así es mi cara. Exacto. A veces ven eso, pues, ¿no? Es porque una cuestión de volu... Pero otra cosa es ser bipolar. Concentrar. Es que es cierto. Pues, es cierto. Me concentro, me meto tanto en el trabajo que parece que estoy molesto o algo me ha fastidiado. Que es como... De día soy uno, de noche soy otra. Dios mío. No, no, no. Dios mío. Me cae el pelo esa situación. Bueno. En fin. Ya, a ver. Pero déjense cuenta de lo siguiente. Pero una cosa es ser bipolar. La bipolaridad va más a la patología, ¿cierto? Porque hay una sintomatología. Y escucha los términos que estoy usando. ¿Ok? Netamente que da con lo que a veces pasa con las personas que tienen tiempos de... Por ejemplo, hace poco, escuchaba a un comediante, al cual sigo, le llaman ¡Tobi! Sí, ya. Sí, Tobi, todo bien. Y esta clase viene gracias a parrillas, comidas, ya. Edu, ya. Si alguna vez por ahí han visto en internet, hay al Tobi bastante interesante su trabajo de comedia. Pero él menciona de que ha tenido como dos meses en los cuales ha estado con una moral en el piso, pero él no se considera deprimido, ¿no? No dice que sufra de depresión, pero sí está presentando un caso de depresión. Solamente que un profesional de la salud no le ha dicho eso y él no lo quiere admitir. Por lo tanto, él sí podría considerarse que tiene bipolaridad, porque tiene tiempos en los cuales está con un humor al tope, está justamente con un top ten así, con un ánimo al tope, y luego desciende a periodos de depresión. Eso viene con la bipolaridad. Si no me crees, consulta con tu familiar, que es psicólogo, psicólogo, quizás incluso psiquiatra, porque eso hay que medicar, ¿sí? Hay que medicar, ¿sí? O sea, profesor, o sea, tiene una conducta voluble, pero al extremo. Te explico. La bipolaridad se conoce como el siguiente. Es un estado de euforia, cierta cantidad de meses, pero luego un estado de depresión que lo hace llegar hasta meses de tristeza y en insinuamiento, aunque tú lo veas bien, por dentro está sufriendo esa persona. Entonces, eso es otra cosa. Es más, en los periodos de bipolaridad, los tiempos de depresión son más extensos que los tiempos de euforia. No lo digo yo, lo dice la psicología. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que estés loca, no es que estemos locos, por si acaso. Olvídate. Si yo no, si te digo sinceramente, la locura, bueno, ¿quién define la locura? Es un psiquiatra, pero tomando en cuenta la pérdida de la razón. Pero es otra cosa que tengas un carácter, que tengas una forma de ser, ¿sí? La bipolaridad, sí. Por eso la bipolaridad tiene un tratamiento. Ser voluble, no, pues. Ser voluble es algo natural en la persona. Somos volubles. Claro, es obvio, tú puedes estar en un momento muy alegre, pero al instante ponerte, enervarte, obviamente, ¿sí? Por eso, cuando tengan algún inconveniente, chicos, tengan siempre, hay una persona siempre que nos puede escuchar, siempre una persona que nos puede hablar. Así que traten siempre de buscar eso, siempre traten de buscar con quién conversar, ¿ok? Bien, o he hecho clases de psicología o verbal. A ver, insociable que no socializa, pues. Si una persona sin amigos, sí. Si quieres decir así, sin amigos. O incluso, no significa que no sea sin amigos, sino que tiene quizás poco roce social, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y el detestable es a quien lo odian, ¿cierto? El detestable, justamente, es a quien no lo aman, ¿cierto? Ya, entonces, ahí tenemos la situación tanto de uno y otro, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el sinónimo más adecuado? ¿Cuál sería? Me imagino que están pensando entre, no, 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 insociable no puede ser. Insociable es que no socializa, que no empieza a interactuar con los demás, que no hay interacción. Pero aquí hay dos palabras que pueden tomarse en cuenta. O puede ser impopular, o puede ser detestable. ¿Cuál sería? Ninguno, ninguno. Porque el misantro, pues, quien odia. Tenemos que buscar a la persona quien detesta al resto. No puede ser, porque hace un rato, profesor, pero yo creo que es insociable. Y estaba bien. Detestable es a quien se detesta. Mejor dicho, hay que tener cuidado con eso. A veces marcas, eso quiero que entiendan. A veces marcan, pero no marcan la opción, sino la situación del frente, ¿no? Profe, ¿por qué no es insociable? No, sí está bien, es insociable. No, no te, a ver, parece que no han entendido la mecánica que he querido dar. Cuando a veces resuelves un ejercicio, como es en este caso. Escucha, escucha. Misantro poner, exacto, está bien. Ay, Dios mío. A ver, a ver. Chicos, hola, hola. ¿Se escucha? ¿O no me están escuchando? ¿Se escucha o no me escucha? Porque parece que no me están escuchando lo que estoy explicando. Sí es insociable. Manga de sanos. Perdón, este, jovencitas y jovencitos. Sí. Sí es insociable. Pero, ¿qué suele ocurrir? A ver, escucha. Pero, ¿qué suele pasar? Cuando tú resuelves un ejercicio, ya me resentí. A ver, con lo que me importa. No, 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 mentira. Escucha, escucha. No, mentira, bromita. No, no te dejes resentir, por favor. En fin. Háblame bonito. Ya, escúchame, escúchame. Escucha. ¿Qué pasa? Cuando vas a un examen, ¿qué ocurre? Estás tan tensionado, tan tensionado, y eso tienes que trabajar. Eso tienes que preparar. Están tan tensionados o tan tensionadas que allá, como es misántropo, claro, lo rechazan. Ay, impopular. Pero no, impopular es la persona. Impopular es que no es, que es despreciado. En cambio, este desprecia. ¿Me entiendes? Hay una confusión. Por eso confunden entre a veces impopular y detestable. Como conectores, ¿por qué? Porque a veces tu cerebro trabaja así y marcas de esa forma. No me grite que me pongo triste. Soy voluble. Ahí está, buena, buena. Bien, ahí aprendió Marquito, ¿ves? Dios mío, ya me marquito también, porque ya hay cuatro años en promedio y tienes que aprender algo más, me dijo. Bueno, veamos. O sea, confunden la palabra, o sea, que siente desprecio al hombre. No, 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 no. Me estoy refiriendo en general, a cualquier palabra. Que a veces cuando quieres marcar una palabra, te confunde la manera como está planteada y tú marcas esa palabra por la confusión en la cual se ha planteado. ¿Te das cuenta? Esa es otra situación. En cambio, si tú vas al examen y dices, ah, no, pero si es un rechazo, entonces no acepta la cercanía de los demás. Entonces, claro, ahora sí comulgo con el profesor cuando dice que es insociable. Claro, obviamente, está muy bien. Ahora, ¿qué es un pérfido? ¿Qué es un pérfido? No, no, hija, no te he pedido que pongas nombres. Dios mío, hija, toda tu lista has puesto acá. Le pone acá, traidor, traidor, mi amigo, dicen acá, él, alevoso, si despierto, con alevosía, traidor, 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 desleal, no es digno de mi confianza, mi amiga, ¿qué es eso, Eliana? Infiel, desleal, felón, muy bien, infiel. Tranquilos, pues, ya, Dios mío. A ver, a ver. Pero el pérfido es un hipócrita. No es un hipócrita. El hipócrita es aquel que actúa de una forma habitual, ¿cierto? Escribo su nombre, no, no hace falta, Dios mío, no hace falta. Claro, te das cuenta. Netamente él tiene otro proceder, netamente él tiene otro actuar. Entonces, el hipócrita, netamente, y certeramente, y ciertamente, es como, por ejemplo, cuando no, oye, ¿cómo está? Oye, sí, bien, no, es mi amigo, es mi causa. Claro, es mi hermano, mi adú, mi hermano. Pero por dentro, la apuñalada. Ya, a ver, a ver, eso hay que entenderlo, ¿cierto? ¿Ok? Sí, ya. Porque recuerden que en el diccionario, ok, van a entender otra cosa. Es que no muestra quién es. El hipócrita, eso tiene esa particularidad. Es que esconde o guarda esos sentimientos que realmente tiene, ¿cierto? Y el, profesor, entonces el pérfido solamente va en, o sea, va en contra tuya a pesar de que supuestamente te ha dicho... Falta tu lealtad. Falta la lealtad. El pérfido es el que falta la lealtad. ¿Te das cuenta? Por eso es hipócrita. No, es decir, por eso el hipócrita es otro. Porque incluso tú puedes ser una persona hipócrita al costado, pero aún así te es leal. Pero es hipócrita, ¿por qué? Porque no está contigo porque realmente te quiera, sino porque realmente algo más quiere. Quizás le pagas el pasaje. ¿Te das cuenta? Para eso, mi amiga, Dios mío, luego te quitan la novia. Zafiro, dicen acá, ¿a quién están quemando? En fin, el almuerzo. Ahí está el almuerzo, claro. En fin. Doblez. ¿Qué es el doblez? Es que doblez justamente tiene que ver con la hipocresía. Un doblez es justamente hablar de doble cara, de hipocresía. ¿Te das cuenta? No expresa el sentimiento tal cual. ¿Te das cuenta? Luego, deshonesto, que no dice la verdad. ¿Te das cuenta? Que la esconde. Claro, doblar también una hoja, ¿cierto? Cierto, Inicito. También tiene que ver con doblez una hoja. En fin. Hacer un doblez. Un asiento. O sea, cualquier tipo de doblada. Cuidado. También puede ser. Luego, malévolo. Muy malo. Totalmente malo. ¿Te das cuenta? Vil, despiadado. ¿Cierto? Pero un felón. Tú sabes que es un felón. ¿Sí? Ok. Felón. Felón, felón. Listo. Ok. Sí, un felón, un traidor. Ese mal hombre. Ya, ya, Dios mío. Ustedes los sábados hacen catarsis, ¿no? Acá. Habla uno, habla dos. Acá es el departamento de psicología, creo ya. En fin. No, no, Rocío, no. Tranquila. En fin. Sigamos. Con muchas nos desquitamos. A ver. Ya. Sinonimia contextual. Mientras que antes era netamente por lo que tú entendías o por lo que tú sabías, mejor dicho, por la forma léxica, por las acepciones, ahora tenemos que ir por la situación contextual. ¿Y qué es el contexto? El contexto son las series de palabras que aparecen en una expresión que te permiten entender el ámbito de la situación. Mira, salió un verso sin mucho esfuerzo. Ya. Entonces, por ejemplo, te quemarás en el baratro. A ver, acá hay una palabra, pero acá hay una palabra guía. No quiero ser, no quiero ser. ¿Quemarás? Claro, primero vamos a subrayar las palabras. Espera, espera, espera. Te quemarás. Te quemarás en el baratro, dijo el cura a la mujer pecadora. Ya, acá sigo subrayendo, mire. Cura, mujer pecadora. No hace falta ni siquiera, ¿cierto? De que busques en el diccionario para que des cuenta de que hay palabras, ¿cierto? Hay palabras que te van a permitir guiarte. El hecho de quemarte. Estás quemada también que te da por fe mucha, dijo, lo máximo la quemada. Ahí está. ¿Ok? La mujer pecadora. Eres pecadora. Mujer pecadora. No importa lo que diga el mundo. Ahí está. Veamos, acá. Con cariño. Entonces, escucha, escucha. Mira acá. Entonces, el baratro, ¿qué venía a hacer? ¿El horno? O sea, no se contextualiza para nada, pues, ni hablar. ¡Fuego! ¿Será el fuego? Caldero. ¿Que serás pollo? ¿Será gallina? ¿Quién hace caldo contigo? ¿El Edén? El Edén es un paraíso, ¿no? ¿Te das cuenta? El infierno. Claro. El infierno. La D de Fátima, por favor, contrólate, hijita. A ver, veamos. Infierno porque se menciona. Exacto. Infierno porque se menciona la pecadora. Se menciona al cura y se menciona al quemarás. Esas palabras son el contexto. ¿Sí? Y, claro, pues, acá también nuestro amigo José, José Luis, ¿no? Me imagino, por eso. A ver, es cierto. Peche Luis. Peche, ¿es tu apellido o es tu nombre, hijo? Disculpa, ¿no? Disculpa la curiosidad. Apellido. Ah, interesante, ¿ah? Interesante apellido. No había escuchado antes. Interesante, interesante. Fuerte abrazo para Peche. En fin. A ver. Por si acaso, jóvenes del aula 2, acá una compañera del aula 3 les manda saludos. Dice acá, saludos a todas las leyendas y a todos los dinosaurios que nos acompañan hoy. Ahí está. Cumplieron los saludos. Sigamos, sigamos. A ver. Listo. Listo, listo. Ok. Listo. No, ¿cómo la voy a quemar? No. No, si son compañeritos. Si son compañeritos. No. No sabe que recién empieza, Dios mío. Tres años de maldición para ella. Dice acá. Haz. En fin. Ahí estamos. No la voy a quemar. No hagan el odio. No, no, Fátima. ¿Qué estás hablando, hijita? A ver. Yo ni salgo del cole. Dice envidiosos. Ahí está. Dile que pronto será bienvenida en el mundo de los ciclos. Ahí está. Eso. Ya está dando la bienvenida, Marquito. Ahí está. Así empiezan todos. ¿No? Claro. Después a los cuatro años, Dios mío, ¿por qué me burlé? La maldición te llega. En fin. Así es. La venganza no es buena. Mata el alma y la envenena. Así es. En un verano ingreso. Esa es. Anita, tú sí sabes, hija. En un verano ingreso. Esa es la clásica. Olvídate. Olvídate. La maldición del ciclero. Esta es brava. No llega al nivel de la maldición lingan o la maldición mucha, pero ahí está. Ahí está. Olvídate. Olvídate. En fin. Bueno. Veamos. Olvídate. Esta maldición ni con el sello del Kyuubi. Olvídate. Ni Jiraya lo salva. Bueno. Veamos. Dice acá. Profesor bendición. Más bravo que el sello de los chimaru. Pues qué bueno que yo no bromeo así. Es lo bueno, hijita. Es lo bueno que no bromean así. Exacto. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ya, jefa. Dame un minuto. Es un momento de relajación. Pues, jefa, dame un minuto. Pues déjame relajarme. A ver. 45. La acción realizada por el conductor fue imprudente y casi ocurre una tragedia. A ver. Ya ve. Acá primero, la palabra clave importante, trascendente, conductor. Ya. Primero porque te da la idea de vehículo. Así es. Listo. Luego, una tragedia. Conductor, tragedia. Ay, amanito. Ya me doy cuenta de que acá la situación netamente es automovilística. ¿Cierto? Entonces, tiene que ser un término que encaje, obviamente, con el contexto de la conducción de un vehículo. Entonces, dice, pero ojo, dice, la acción realizada, la acción realizada por el conductor, o sea, lo que él hizo, fue imprudente. Si dice imprudente, tú imagino dentro de tu léxico y dices, profe, pero imprudente es que es imprudencia. Entonces, claro, está muy bien contextualizado porque da cuenta de una persona que ha manejado sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, será lerda. Pero, ¿qué es lerda? Estoy empezando por el último. Torpe, lenta. Así es. Exacto. Bizarro. ¿Qué es bizarro? Puede tener dos formas, ¿no? Bizarro puede ser valiente. Exacto. ¿Cierto? Pero también bizarro es aquello que no es natural. Bizarro es aquello que no es adecuado, que no se ajusta a lo primordial, a lo inicial. Y también bizarro es generoso, ¿correcto? Raúl es rápido, como tu hijito. Profesor, en la RAE también hace la acción de bizarro como arriesgado. Sí, arriesgado. Está bien, está bien. Por eso viene de la valentía, ¿no? La temeridad. Pero, ojo, esa bizarría, esa valentía, es porque es la bizarría del gallardo. Ah, no, no, no. Cuidado, cuidado. A ver, buena. Acá me han hecho una intervención por interno y quiero aclararlo. Avesado no es valiente, ¿ah? Avesado no es valiente. ¿Por qué se llama? Avesado delincuente. La mayoría, la mayoría. Avesado delincuente. ¿Por qué es valiente? ¿Por qué es osado? ¿Por qué se atreve? ¿Por qué es avesado? No mide consecuencias. Exacto. No mide las consecuencias. Pero aparte de eso, escuchen, escuchen. Si una, si, vamos a buscar, vamos a buscar. A ver, si también es avesado, vamos a revisar, vamos a ver. Si también es avesado, sí, acá está. Ducho experimentado, ducho experimentado en algo. Puede ser más avesado porque es experimentado en algo. El concepto de atrevido es por el uso cotidiano, pero la Real Academia estipula de que es el que está experimentado en algo. Puede ser más avesado delincuente porque es constante, ya es conocido en la delincuencia. Tiene experiencia, así es, así es. Es otra situación. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando analicen una palabra, cuando analicen una palabra, traten de buscar el significado tal cual, claro. Ah, o sea, profesor, coloquialmente solamente se conoce que avesado es que no mide consecuencias. Exacto, exacto, coloquialmente, habitualmente, las personas lo usan así. Pero realmente es avesado porque tiene obviamente experiencia, ¿no? En fin. Ah, profesor, pero entonces también puedo decir el avesado profesor. Claro, claro, lo puedes decir, no hay ningún problema, solo que la mayoría lo usa por otra forma. Ya, ahora, y acá dice temeraria. O sea, las dos, los dos también son avesados. Como no, a ver, Alison, hija, no te entiendo. Ah, claro, ahí está, muy, ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, también los chiquitos del aula 2 son avesados, claro, tienen una experiencia ya ganada, obviamente. Ahí está, qué bonita palabra, ¿no? Los avesados del aula 2, ahí está, qué bonito, qué bonito. ¿Ya ves? Ahí está, aprendemos con todo. Sigamos. En cambio acá, si hablamos de la imprudencia, obviamente es la temeridad que hay. A ver, la temeridad que hay. Clave, avión. Ya la quiero ver en tres años en promedio, Dios mío. Uy, no, este ya está, este está peor ya. Ya la quiero ver cuando sea Cordy en promedio. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Cómo va a hablar así, Dios mío? Malos son, ¿no? Ya, luego. Ah, de amárrame. Amárrame. Ahí está. Luego. Dice, azota, me dicen, la hermosa mujer derrochaba lisura en su andar. Ahí está, la flor de la canela. Y esta palabra la hemos visto en clase, cuando hemos hecho analogías, ¿sí o no? Claro, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Claro. Entonces, si derramaba lisura, ¿qué derramaba? ¿Groserías? Ya hemos dicho que no. Claro. Claro. A ver. Ah, gracias. Por acá, gracias. Ahí, gracias. Profesor, en el diccionario dice que es, por decir, en, es una expresión que se usa aquí, que dice, si significa atrevimiento o gracia en Perú. Es que gracia es garbo, presencia. Ahí se refiere con gracia. Por eso, justamente, cuando hablamos en analogías, en analogías le poníamos el término de qué. De gracia, don aire, exacto. Acá mira lo que pone. Ahí está. Igualdad y tersura. Ah, acá está. Lisura, igualdad, tersura en la superficie de algo. Ya, ¿no? Por eso es lisura. Ingenuidad, sinceridad, ¿no? Acción impertuosa, en fin. Ahora, acá viene la quinta forma. Gracia, don aire, te das cuenta. Esa forma, ¿no? Y claro, ¿qué tal lisura? ¿Qué tal atrevimiento? ¿Qué tal desparpajo? ¿No? ¿Qué tal, incluso también, acá está la segunda excepción. Ingenuidad, sinceridad. Así es. Gracias, son cositas, Dios mío. Solitas echan flores, ¿no? Acá se alojo ya. Gracias. No hay nada que decir. En fin. Beso al diez al mismo tiempo. Así es, así es. Ahí está. Vamos por acá. Antonimia. A ver. Provisional. Provisionalmente te han dado un trabajo. O sea, momentáneamente. O sea, es por el momento. A ver. Importante, no. Permanente, es lo opuesto. Claro, pues. Temporal, sinónimo. Fugaz. El amor fugaz del verano. ¿Te acuerdas, hijito? A ti te hablo. Aula dos. ¿Qué te crees, profe? ¿Qué hacías en el aula uno, en el aula tres? ¿Qué hacías? ¿Ah? Ah, ya. ¿Quieres ayudarla? Ay, ya, ya, ya. No te conoceré. Ay, no los conoceré, Dios mío. Como si los hubiese parido. Todavía tiene ya un genoma ahí. En fin. Olvídate. Fugar rápido, urgente, que se necesita, ¿no? Y la clave sería permanente. Vamos ahí. Eso. La de... Ah, me lo dicen. A ver. Bueno. Son muchachitos del aula dos, Dios mío. Les sale el talento de profe, ¿no? Ahí sí quieres enseñar, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí está. La clave era 46. ¿Ya no lo han visto? Hijita, beso, beso. Besito, besito. La pesijita. La experiencia, dicen. La experiencia. Ya. Inevitable. ¿Qué es inevitable? Que vas a ingresar. Es inevitable que vas a ingresar. Es algo que nada puede tener. ¿Sí? La única persona que puede evitar que ingreses eres tú. Nadie más. Así que esfuérzate. A ver. Dice acá. Ni el COVID. Así es. Si es inevitable, es algo que no puede detenerse. Lo opuesto que sería. A ver. ¿Fatal? A ver. Pero, a ver. Fatal es que genera una fatalidad, una muerte, un deceso, una pérdida. Eso es fatal. ¿Sí? Ya. Otro. A ver. Inevitable es que no se puede evitar, que no se puede detener. ¿Sí? Ya. Con esta paradita van a haber problemas. Vas a ver, vas a ver. A ver. Salvable. ¿Qué es salvable? ¿Qué se puede salvar? ¿Qué se puede remediar? ¿Sí? Ahora. Te has dado cuenta que es más complicado por el léxico, porque cuando hay un contexto, tú por lo menos tienes una oración en la cual puedes dar fe de tu clave. Acá es donde justamente a veces repasamos un poco más de léxico, porque no tienes un contexto en el cual apoyarte. ¿Sí? ¿Sí? Ya. A ver. Salvable. Que se puede salvar. Que se puede remediar. Casual. Casual es que no ha sido planificado. Que no ha... Profe, fatal es inevitable. Claro. Un hecho fatal es un hecho inevitable también. Claro. Ahora. Claro. Casual es fortuito. Fortuito. Así es. Ahora. Plausible. Que puede ser. ¿Cierto? Un hecho plausible. Realizable. Está muy bien. Por acá nos comparten inevitable el hecho de un plazo y... Claro, que no hay otro lugar. Exacto. ¿Quién me está escribiendo por acá? Ah, Ramírez. ¿Qué tal y...? Bueno. Chiscul. No, 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 no. No tengo tu nombre, hijo. A mí me gusta llamar a la persona por su nombre. Ah, ya es para fatal. Está bien. Claro. Si es fatal es inevitable. Así es. Ahora. Plausible. Digno y merecedor de aplauso. Correcto. Atendible. Admisible. Recomendable. Hubo que ello motivos para decirles. Exacto. Correcto. Ahora. Luego aparece por acá. ¿Y qué es accidental? ¿Qué es accidental? ¿Qué han encontrado accidental? Algo accidental está más cercano. A ver. A ver, vamos a leer acá. Tardío, no esencial, casual, contingente. Exacto. Accidental, casual, que no ha sido planificado. Lo que él fue en mi vida también. Muy bien. Contingente. La palabra contingente es una palabra interesante, ¿no? Que contingente, claro, aquello que puede o no pasar, que eso es contingente. Pero también se llama contingente a una agrupación o una fuerza de choque. Un contingente policial. Un contingente de choque. Así es. ¿Qué puede suceder o no? Entonces, ¿cuál está más ligado a algo inevitable? Entonces, lo contrario, inevitable, es evitable, que se puede evitar. Entonces, ¿cuál sería? Salvable. Claro. Obviamente. ¿Se han dado cuenta? Un poco te lo he. Ya. Pernicioso. ¿Qué es pernicioso? Dañino y perjudicial. Como, por ejemplo, que dediques gran cantidad. A ver, chicos, ustedes, me imagino que tienen horario. Tendrán un momento también para poder entretenerse. Pero no puede ser que haya más tiempo de entretenimiento, ¿no? En fin. Y sí, como bien dice por acá, Dali, correcto, Dalita, es altamente perjudicial. A ver, lo opuesto, ¿qué sería? ¿Útil? ¿Útil es que sirve? ¿Sano? ¿Sano? ¿Sano que tiene salud? Ah, ¿sano también es torpe, ah? ¿Sano también es ingenuo? Ingenuo, por si acaso. ¿Sano también es ingenuo? ¿Pertinente es adecuado? ¿Inadecuado? No. Pero claro, si no es pernicioso, es benéfico. ¿Qué beneficia? Claro. Lógico. Clave, enano. Enano. Ok. Vamos bien, vamos bien. Ya. A ver. De acá, ahora sí. Un ratito a ustedes, ¿sí, chicos? A ver. Acá, de antonimia contextual, en adelante. A ver, hasta las 60, dale. Rapidito, rapidito. A ver. Profe, ¿qué número es? Ah, nada. ¿Cómo? No, nada, nada. No te preocupes, no te preocupes, hija. No te preocupes. Ya. Ok, ok. Bien, chicos. A ver, entonces comenzamos a trabajar estos ejercicios. Ya, vamos, vamos. A dormir, se ha dicho. Ya, 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 ponte a trabajar, Vilma. Vilma Quesada. No me voy, estoy acá. Cualquier cosa, me deja un mensaje y yo le sacaré el desayudo. Gracias. 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 Bien, chicos. Ahora sí. Retomemos. A ver. Voy a compartir algo con todos. Lo que estoy. No es un canal. No es mi canal, por si acaso. No es mi canal de YouTube, por si acaso. Pero ya pasamos los 700 suscriptores. Así que invita a tus amigos ahí para que nos digan. Ahí está. Solo hice dos. ¿Cómo hace solamente dos? Es chistoso. Ya. Lo que acabo de compartir es un enlace de YouTube para poder descargar en sus máquinas. Lo que es el programa. Permítanme el nombre. Nitro Pro. El Nitro Pro. Quizás algunos ya lo conocen. Bien por ti, hijo. Pero hay algunas compañeras o compañeros que quizás desconocen. Y hay que apoyar a todos. No, no es para robar Wi-Fi. Esto sirve para poder transformar cualquier tipo de archivo PDF en Word, en Excel, en PowerPoint, en lo que tú desees. Y también lo opuesto. ¿No? También te permite convertir cualquier tipo de archivo en PDF. Yo sugiero que si tienes computadora, desinstales el Adobe Reader, el que te permite leer los PDFs e instales solamente este. Es más, si lo instalas directamente en la página, en Google no más de hace que eso. No entiendo. No entiendo. Ah, ya. Entonces, quizás por ahí alguien que necesite, alguien que necesite que le sea útil, le cae ese link que le puede servir para descargarlo. Y transforman todo tipo de archivo. Yo también tenía problemas. Ahí se mandaba un PDF. Olvídate. Hasta libros he transformado de PDF a Word. Libros completos. Creo que toma su tiempo. Pues depende de tu máquina, obviamente, ¿no? En fin. Parece un link de un Illustrator. No, es de YouTube. No te preocupes. No. Jamás haría algo que te vaya a incomodar. Yo uso Love. Ah, mira. No sabía. Love. Muy interesante. Muy bien. En fin. Listo, chicos. Ahí está para que lo puedan usar. Espero que sea útil. Ya. A ver. A ver. A ver. Acá hay mercado casera. Palta fuerte. Palta fuerte. Vamos a ver. Es que es sábado. Es que es sábado de mercado. No se han dado cuenta. ¿Por qué es sábado de mercado? Pues mañana es el mercado sábado. A ver. Sí, sí. Justo cuando hay más contagio. Por eso yo voy martes. Yo voy martes. Casi desierto está el mercadito. Tranquilo. Hago mi mercado el sábado. Perdón. El martes. Pásese una palta. Pan solo. Estoy comiendo. Dios mío. A ver. Todo es más rico con un pan con palta. Y su rico café pasadito. Delicioso. En fin. Hoy tengo hambre. Ya fue la clase. Que voy a tomar desayuno. Mira. A ver. Mira. A ver. Pan con palta es todo. Los argumentos que utilizó resultaron persuasivos. Pues convencieron al auditorio. A ver. Entonces. Acá hay palabras que me van a guiar. La palabra argumentos. Sustentos. La palabra obviamente principal. Convencieron. ¿Sí? O sea. Todo da cuenta de una argumentación. ¿No? El contexto argumentativo. Dice el auditorio. O sea. Al parecer había una evaluación. O algo así. Ya. Se dice que resultaron persuasivos. Se son convincentes. Puede decirse acá que convencieron. ¿No? Ya. Contradictorio es opositor. Inesperados es que nos esperaban. Desmedidos es que están en despropósito. Inadecuados. Claro. Ineficientes. Que no fueron nada convincentes. La clave sería enano. ¿Vamos bien? Listo. Uy. ¿Qué fue? Ahí está. Dos pero bien. Ya. A ver. Vamos a ver. Eh. Era. Acá debe ser cosa. ¿No? Insólita en ella. Celebrar su aniversario. Pues no tenía esa costumbre. Ahí está. Es justo. Lo que no pasa contigo hija. Tú si todo quieres celebrar. A ver. Celebrar. Ya. El término tiene que ver con esa. Insólita. Insólita es que no es frecuente. ¿No? Ya. Aniversario. Muy bien. Bien. ¿Era cosa placentera que te causa placer? No. Importante. A ver. Acá hay una consulta. Un ratito chicos. En la uno me dicen contradictorio. Es que contradictorio es que se opone algo. Estamos hablando de una cuestión acá de convencimiento. El contexto no dice que afirme. Sino que persuade. Y la persuasión es convencimiento. Por esa razón. Si dijera una afirmación. Si hubiese una afirmación. Una aseveración. ¿Sí? Ahí tal vez. Te das cuenta. En cambio no hay eso. ¿Y por qué no puede ser inesperado? Pero inesperado es que no está planificado. Si te dicen que fueron. Si fueron. A ver. Pero no estoy tomando en cuenta el contexto. Por eso recaigo en el contexto. Argumentos. Argumentos. Convencimiento. Auditorio. Por lo tanto. ¿Cómo encaja inesperado? Lo contrario de esperado que es planificado. Los argumentos que utilizó los datos planificados. ¿Encaja? No encajaría. Porque inesperado es que no ha sido. No ha sido desarrollado. No ha sido previsto. Eso es inesperado. ¿Te das cuenta? El inesperado. Dime. Entonces. Si algo no convence. Claro. Según el contexto es ineficiente. Claro. Lógico. Claro. Eso pasa. Muy bien, Anita. Lo inesperado es algo casual. ¿Cierto? Ahí está. Sigamos. Luego. Ya. ¿Era cosa insólita en ella celebrar su aniversario? Pues no tenía esa costumbre. A ver. Si es insólita, ¿es placentera? No. Porque placentero tiene que ver con un regocijo. Importante, trascendente, no. Conveniente, que le conviene. Frecuente es constante. Insólito es que no se ve frecuentemente. Elogiable es digno de elogio. ¿Cierto? De celebrarse. La clave sería frecuente, que es constante. Muy bien. Lleve la bolsa casera, lleve la bolsa, bolsa, bolsa casera, casera. Sigamos. No, no tengo que hacer clase, tengo que vender al toque. Claro. Luego. ¿Cancelaron las licencias por portar armas? Cancelaron. Ya. Primera palabra guía. Estoy tomando el tiempo porque hay jóvenes que quizás necesitan contextualizar mejor. Cancelaron. Cancelaron. Portar armas. Ah, ya. Cancelación. Es una medida. Lo hizo sentirse inerme. ¿Qué es inerme? Indefenso. Sin armas. Indefenso. Lo opuesto a sentirse indefenso o sin armas. ¿Qué sería? Cauteloso. Activo. Aliviado. Resuelto. No, pues. Protegido. Claro. Resuelto es decidido. Resuelto es decidido. Cuidado. Por ahí alguien se me dice, profesor, ¿por qué no resuelto? Porque resuelto es decidido. ¿Cierto? Tú estás resuelto en ingresar en este examen de admisión. Estás resuelto en ingresar. ¿Cierto? Claro. Estás convencido de que vas a ingresar. ¿Ok? Listo. Ya. Ya. Acá. Término escrito. Recuerda, tienes que eliminar el término que no corresponde. ¿Sí? A ver. Tenemos. Símbolo. Distintivo. Pendón. Lema. Logotipo. Publicidad. Ya. A ver. Acá me dicen. Ah. Perdón. 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 ¿En serio? No me había fijado. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya decían yo. Hay un, hay un, hay un, acá hay un error. Acá hay un error. Con razón, así es. Hay que borrar la R y es para colocar la N. Es pedón. No, no es pedón. Oye. Es pendón. Ya. Ahora sí, también. A ver, te explico. Te explico, mami. Distintivo a símbolo. Claro, porque un símbolo lo es. Tal cual. ¿Cierto? Por ejemplo, acá. ¿Se nota? ¿Ven o no ven? Ya. Exacto. UPC. No me han regalado, pues. Me han regalado. ¿Qué puedo hacer? Me han regalado. Me han regalado el UPC. Ya. A ver. A ver. Ahí está. Acá está. A ver. Es que es su símbolo el UPC. ¿Es un distintivo? Sí. Ahora, el pendón. El pendón bicolor. Yo recuerdo mucho cuando mi padre hacía las animaciones en los desfiles en Huánuco. Él decía, ¿no? ¿No? Y a paso Gallardo y Marcial. Él, ¿no? Se acerca el pendón nacional, ¿no? Para el alizamiento del... En fin. Todo su rollo de mi viejo cuando hacía eso. Ya. Porque tiene que ver justamente con un tipo de símbolo. El lema es un símbolo. El lema llega a ser un aspecto, ¿cierto? Que indica a una empresa, a una institución. Y si tiene una bandera más larga que Anche, que se va para distinguir exactamente. ¿Ok? Ahora, el logotipo, ¿no? Y tenemos el logo de promedio, ¿no? El logo de promedio, que es un birrete, creo, con un tipo que está corriendo. En cambio, la publicidad es el hecho de vender una marca. La clave será publicidad. Porque el resto todos son símbolos. Así es. Clave enano. Enana. No, 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 hijita. No. Tranquilo. ¿Por qué te pones así? Es solamente la clave. La clave, nada más. Ahí está. Veamos. A ver. No es que seas 152. Clave ligan. ¿Qué hablas hoy? Respeta a mi colega. Eso me decía el infinito. A ver. Profe, cuidadito. Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. A ver. Vamos. Paso, un 80. ¿Me manda foto? No. No, no. A ver. A ver. Escucha, escucha. A ver. Mira acá. Dice. Remoto. ¿Qué es remoto? No está cero. Sí, porque puede ser muy antiguo, muy lejano. Ok. Ya. Distante. A ver. Puede ser. Apartado. Recóndito. Retirado o lejano. ¿Cuál sería? Casa. ¿Por qué casa? ¿Por qué casa? A ver. ¿Por qué es? ¿Qué dice acá? ¿Por qué es escondido? Claro. Primero. Ya. No lejano. Dice acá. Dado. No lejano. ¿Y a qué es retirar? Recóndito es oculto. Ya. Exacto. Recóndito es oculto. Exacto. Recóndito es oculto. Exacto. En un recóndito lugar. En un escondido lugar. Ahora. Distante. Remoto. Apartado. Remoto. Retirado. Retirado. ¿Por qué se llaman calles o casas de retiro? Porque un retirado no solamente es que lo alejan, sino es que está distante. Claro. Lejano. Lejano. Así como lejano estuvo el ingreso. No. 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 Es una bro. No, chicos. No. La encuesta. No. La encuesta. Ahí ponle 10 a todo. Ya. La clave sería recóndito. Ya sé. 2025. Dice acá. A ver. Cancelado. Así. Bueno, ponemos acá toda la lista de todos los profes de verbal. Dios mío. Así. No te dije. Acá hay una señita que te manda todas las dardos. Ya. Ensalsar. ¿Qué es ensalsar? Hay que ensalsar la situación. Hay que halagar, alabar. Ya. Encomiar. Sí. Alagar también. Elogiar también. Enaltecer también. Lord. Que todo. No. Pues. ¿Cuál sería? Hay uno que se va. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Lord se va? ¿Por qué? Exacto. Acá, Kiarita. Dios mío. Kiarita. Tu estrellita. Toma tu estrellita, hijita. Toma tu estrellita, Kiarita. Toma. Tú también, Peche. Toma tu estrellita. Ahí está. Peche. Ya sé tu nombre, hijito. Ya me han pasado la voz. ¿Cuál es tu nombre, hijito? Por si acaso. Un gran abrazo ahí a la Molina. A toda la gente de la Molina. Por si acaso. Ya me han pasado la voz. En fin. No te preocupes, hijito. No te voy a quemar. Tranquilo. No te preocupes. En fin. Ya. Sigamos, hagamos. Entonces. No me diga mi nombre. A ver, ya. No te preocupes. A ver, a ver. Porque Loar. Como han dicho acá muchos. Escuchen, escuchen. Porque si fuera Loar, se quedaría. Pero dice acá Lor. Pero Lor no es un verbo que sí cumple la relación del resto. ¿Se va por categoría gramatical? Exacto. Por categoría gramatical. La clave sería en. Es un sustantivo. Lor. Mira acá lo que pone acá esta chiquita más quemada. Lor Voldemort dice. Ah. ¿Sabes de qué aula es, no? ¿Sabes de qué aula es? Aula 3. Ahora, pues. Ahí está. Quémala, quémala. Ahí está. Aula 3. Ahí está, pues, Aula 3. Ahí está. Del 3 tenía que ser, ¿ves? Del 3. Justo del 3, ¿no? Local no tiene vereda. No, mentira, no. Que la molina, la molina no va a tener vereda, Dios mío. Haz. A ver. Jeje. No. Perfecto. Dime hijita. ¿Por qué Lor no? Porque. Ha significado que es elogio. El detalle está en que acá estamos hablando de la acción. El Lor es elogio. Correcto. Pero acá dice, no dice acá ensalza o ensalce. Acá dice ensalzar. Son verbos. Acá está, mira, mira. Ensalzar, encomiar, halagar, elogiar, enaltecer. Dime hijita, ¿qué verbo termina en or? Ahí está el detalle. ¿Qué cosas, no? No. No entendí. Es que hija, es que cuando, mira, te explico. Para que termine, para que sea una misma categoría gramatical, ensalzar, encomiar, halagar, elogiar y enaltecer, tienen terminaciones de verbos en infinitivo. Para que un verbo sea, tiene que terminar en ar, erir, ¿no? Comer, ingresar, reír, postular, en fin. Ahora, pero Lor no cumple con esa ley de los verbos. Es un sustantivo, por lo tanto. El resto son verbos. Este es un sustantivo. Es Lor, que es elogio, como tú bien dices. Pero no es elogiar. Si fuera Loar, si la palabra fuera Loar, lo vas a ver acá. Loar significa lavar. Ahí sí. Si fuera Loar, ahí sí sería, ahí sí teníamos un problema. Pero no está. No, ¿de qué hijita? De ahí te paso la cuenta, para que ya pees. Muy bien. Ahí está. Ahí está, por acá. Muy bien. Sigamos, sigamos. Ok. Acá. Cajón. A ver. Cajón, cajón. Como que chifo. Respeta a mi colega. Oye, cajón de frente, lo quieren mandar a mi causa. Déjenlo tranquilo ya. Suéltenlo. Ya. Yo me gustaría que empiezo y ya me quejo. A ver. Cajón. Batería, timbal, bongo, bajo, tambor. A ver. Al ojo, pues. Ustedes que tienen cultura netamente musical, ¿cierto? Un bajo. El cajón. Claro. El bajo. Porque el bajo, como el bajo, directamente va a ser un instrumento de cuerda. ¿Cierto? Uy, espérense. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está. El bajo. El resto son instrumentos de percusión. Ahí está. Muy bien. Luego. Frontera. Cuida con escaparse, ¿ah? Cuida con irse para el sur o para el norte. Escucha. A ver. La frontera es el límite. ¿Cierto? Lindero. Límite. Borde. Confín. Colindante. Ajá. ¿Cuál sería? Busquen la palabra confín. Me imagino que la primera colindante es que está allá. Claro. Colindante es que limita o que está al lado. Me imagino que ahí tendrían que darse cuenta. Confín. En los confines del universo. Significa en los fines del universo, en la frontera del universo, en los límites. Si es una casa colindante. Si es colindante, significa que limita o que está al lado. Claro. Porque puede darse esa idea. ¿Cómo se entiende por colindante? ¿Qué se entiende por colindante? Colindante. Acá dice. Término raya que divide las poblaciones, provincias, territorios y señala los límites de cada uno. Confín. Ahí está. Muy bien. Ya. Eso es confín. Porque eso señala el límite. Ahora. Y colindante. ¿Qué sería? Colindante. Que colinda. Ya. ¿Qué es colindar? ¿Qué es colindar? ¿Qué es colindar? Están buscando. Están buscando. Por eso también podría descartarse porque colindante es adjetivo también. Sin embargo, a veces, ¿qué ocurre? Hay palabras que no se pueden distinguir de esa forma tan fácil. ¿Cierto? La forma sustantiva, sustantiva y colindante, como bien dices, es un adjetivo. Muy bien. Pero cuando dice acá que es colindante es porque es cercano. No es que limite el borde. Exacto. Exacto. Colindante es contigo. Por eso, yo creo que hice ese ejemplo en clase cuando dije, ¿no? El local de Los Olivos antes era colindante con una discoteca. ¿Te das cuenta? No sé si alguna vez se acuerdan que hice ese ejemplo. ¿Se acuerdan? Es que estaba al costado. O sea, acá estaba promedio. Al lado. Claro, había estado la discoteca y el hotel. Claro, en serio. Acá estaba promedio. Acá estaba el hotel y acá estaba la discoteca. Ah, verdad. Era colindante con el hotel. Ya. Tú te acuerdas. Tú te acuerdas. Ya ves. Tú te acordaste. Ya ves. Ahí está. Ya ves. Ya ves. Era colindante con el telo. Pero con el telo. Ahí va. Claro. Ahí Junior. ¿Te acuerdas con Guti? Ahí. Claro, claro. Sí, sí. Sí les conté. Ya, a ver. ¿No? ¿No les conté? Sí, sí les conté. Así es. Entonces, está grabado. ¿Qué ha pasado? Ya. Entonces, mi clave sería colindante. Porque borde. El borde es un límite. Claro. El borde es un límite. Los bordes. Luego, emolumento. Los funcionarios públicos de alto rango lo que reciben son emolumentos. El pago que tienen, o sea, lo que reciben por pagar. ¿No? Sí. En fin. En fin. Ya. Veamos. Salario. La remuneración por un pago. Correcto. Por una función. La paga también. Honorario también. Ahora, acá quiero que hagan la diferencia. Estipendio o liquidación. Lo que pasa es que el emolumento, el salario, el estipendio, el honorario, son pagos regulares sobre un trabajo. La liquidación tiene el carácter de ser el pago final sobre todo un trabajo que se ha tenido. ¿Sí? Tú firmas un contrato. Termina el contrato, tiene que pagar tu liquidación. Estipendio, dice acá, pago remuneración que sea alguien por algún servicio. Ese es un estipendio. Tasa pecuniaria fijada por la autoridad. Claro. Cualquier rato lo liquidan, profesor. Hijita. Tengo que confesarlo. Ya me han liquidado de una empresa. Dios mío. Y estoy resentido porque no me han respetado mis derechos laborales. En fin. En fin. Pero cosas curiosas, me han hecho firmar por otra empresa. Es la misma. Es la misma chola con otra pollera. Solamente ingreso. Solamente ingreso. En fin. Me han cambiado la razón social nada más. En fin. En fin. No, no tiene que ver con promedio. No. Promedio. Tranquilo. Vamos bien. En fin. Ya. Entonces. Lo dice acá. Ya fue. Olvídate de la carne. Ni hablar. Ya fue. Entonces. ¿La clave cuál sería acá? Liquidación. Pues la liquidación. Por eso. Cuando algún día ustedes tengan un contrato que se va a liquidar. Va a cerrar. Es decir. Señor, mi liquidación. Para eso revisen el tipo de contrato que han firmado. ¿No? En fin. En fin. Luego. Acá. Columbrar. ¿Qué es columbrar? Ahí está. En Rusia. En Russia. A ver. Acá. ¿Qué es columbrar? A ver. Apúrense chicos que me he ido a mercadería. Tengo que descargar. Apúrense. Aquí. Acá. A ver. De latín. Columare. Divisar o ver de lejos. Exacto. Ahí está. Divisar. Ver a lo lejos. Aguaitar. Aguaitar. También. También. A ver. Acá. Vislumbrar. Atisbar. Entrever. Intuir. A ver. A ver. A ver. A ver. Ajá. Es que también. Tiene razón. Yasmin. De alguna u otra forma. También. Columbrar. También. Justamente. Da cuenta de la intuición. O la suposición. Llega a ese extremo. Ajá. Acá tenemos que analizar un ratito. A ver. Vislumbrar. ¿Qué encontraron en vislumbrar? Vislumbrar. Ver a lo lejos. Ver cerca. Proyectarse. ¿Qué encontraron? Porque muchos. Repito. ¿No? Exacto. Vislumbrar es contemplar. Observar. A lo lejos. Ya. Perfecto. Ahí vamos bien. Ahí estamos de acuerdo. Vilmita del Perú. Ya. Ahora. Pero dice. Ver un objeto que tiene confusamente. Exactamente. Ahora. Percibir no tiene que ver con los sentidos. El percibir no tiene que ver sobre todo a la percepción. A la captación de los sentidos. Es muy genérico creo me parece ¿no? Claro. Atisbar. Claro. Atisbar. Observar. Ver. Quizás proyectarse. Entrever. Es revisar. Ver ¿no? Intuir. El detalle está. El detalle está. Mi duda estaba. En que quizás había otro término. Profe. De la. A la D son sinónimos. Exacto. De ver de lejos. Exactamente. Pero intuir no. Intuir no. Intuir. Pero está en la otra acepción de columbrar. ¿No? Recibir algo y percargarse de ello. Así es. Percibir el dinero. Captar con los sentidos. Convenio conocer algo. ¿Saben por qué lo digo? Porque a veces confunden el percibir con el intuir. La intuición tiene que ver con la percepción. Entrever también es con. Claro. También es conjeturar algo. Entrever o intuir. Suponer. Por eso estos dos están más relacionados que con percibir. Por esa razón se va a percibir. Pero los demás no es a lo lejos. Claro. Exactamente. Exacto. Muy bien. Y 60. Símbolo. A ver. Himno, bandera, escudo, escarapela, gallardete. ¿Cuál no es un símbolo? ¿Cuál no es un símbolo? ¿La escarapela? ¿La escarapela o el gallardete? La escarapela. Me dijeron. El gallarde es un adorno, dicen por acá. Ya. ok escarapela es símbolo ah mira no sabía ¿alguno de ustedes hagan alguna vez un gallardete? ya yo también en el colegio gallano gallardete con mi colegio desfile banda de músico ya a ver exacto acá ha hecho Francisco Ochoa una gran aseveración dice gallardete tira o faja flojada volante acá bien claro lo dice insignia o paradorno aviso señal cuando ya es una insignia ya es un símbolo por eso cuando en las guerras antiguamente habían familias que luchaban por la casa del rey las casas alternas que pertenecen a otras familias iban con los gallardetes de cada familia entonces pero escarapelas jóvenes no el himno es un símbolo ¿cuáles son los símbolos patrios? el himno la bandera el escudo ahí están la escarapela es un escarapela es un es solamente un distintivo ¿te das cuenta? o o cucarda ¿cómo? ¿cómo? ¿qué me lo que la escarapela o cucarda es un símbolo nacional en muchos países consiste en un rosetón de tela ahora pero esto es lo que justamente se pone se cuelga en internet pero no es un símbolo por la elaboración porque es una cuestión comercial divisa compuesta de cintas es solamente un adorno no porque es un distintivo es adorno nada más la escarapela es un adorno a ti tan obligado ir escarapela se va a su casa sí por eso cuando yo recuerdo estaba en el colegio y estaba un poco más reaccionario sí más rebelde me decían mucha su escarapela no tengo profesor pero mi papá tenía un montón de escarapelas de metal ¿cierto? tiene escarapela también yo llevaba metal yo no era ahí está hijito maldita pobreza yo sí llevaba de metal ya escucha escucha pero mi viejo tenía de imán tenía banderas y yo me ponía bandera en vez de escarapela mucha su escarapela profesor no es un símbolo ahí empezó el mucha rebelde de aquella época me rebelaba con esa situación ahí está ahí está no era como otros que dime hijita bueno aquí también estoy viendo otro que también o sea también lo coloca como un distintivo claro en un sombrerito claro es que no es un no es un a ver no es un símbolo en sí a ver ¿qué es un símbolo? si tú pones una imagen ¿cierto? el gallardete sí estoy explicando estoy explicando y lo dice la RAE lo dice la RAE con respecto al gallardete que sirve voy a leerlo tira o faja volante que se va disminuyendo hasta rematar en punta y se pone en lo alto de los mástiles de la embarcación o en otra parte como insignia o para adorno aviso o señal o sea no es que sea un adorno solamente es que es una insignia al ser una insignia es un símbolo estoy dando la explicación de cómo las familias en Europa iban a luchar por otras familias por los reinados y colocaban el gallardete en la familia profesor estoy resentida por mi tamaño nunca estuve en la escolta hijita al fondo para el batallón ahí está ¿te das cuenta? en fin entonces ya caímos en la conclusión de que nuestra clave es la escarapela pues porque no es un símbolo patria en fin estado mayor tranquila pues estado mayor en fin ni hablar chicos bien jovencitos así que ya están ahí por eso yo no para fiestas patrias no me pongo escarapela le pongo mi rica banderita bien el cole me estafó sí el colegio el colegio tiene que yo también cuando me dicen profesor usted es escarapela no tengo ¿y con qué viene? ah yo vengo con mi banderita yo voy con bandera no voy con escarapela le pongo una bandera o me cuelgo el himno por último listo bien jóvenes nos vemos chicos como cada semana ha sido un gusto hormonal lo ha visto si les gustó denle like comparte escríbanse y como dijo un sello filósofo es esto es esto es otro amigo hijita me la saludas hijito me la saludas eres esa tienda de la mesa dime hijito chao chao nos vemos hijito cuídate chao promesas gracias esta tienda de la mesa te ayuda a besar listo chicos nos vemos cuídense Sí.